Continuamos con las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia y el Caribe colombiano está en emergencia o por lo menos en alerta por un fenómeno tropical que podría afectar algunas de nuestras costas. Precisamente para entrar en detalle sobre cómo se están preparando las autoridades y qué se está haciendo para evitar que el impacto sea fuerte. A esta hora la comunicación es con el capitán de Fragata, Andrés Díaz, quien es el director del Centro de Investigaciones Oceanográficas de Colombia. Capitán, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, capitán, para todas esas personas que se están conectando con nosotros, ¿cuál es la alerta que recibieron ustedes y que los están haciendo que en este momento alisten y tengan medidas de contingencia en el Caribe colombiano? Bueno, permítanme contextualizarlos un poco acerca de este fenómeno adverso. Es una onda tropical que ya se encuentra en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, que tiene el potencial de convertirse en unas horas o más adelante en una tormenta tropical. Viene viajando del este hacia el oeste y en las próximas horas se estima que esté arribando ya al territorio colombiano a través de la península de la Guajira. Con esta onda tropical se generan unas afectaciones, como cuáles se prevé un aumento de la intensidad de las precipitaciones, una ráfaga de vientos sostenidos de hasta 70 kilómetros por hora y un aumento de la altura significativa del oleado para toda la cuenca del mar Caribe en Colombia. Esto generalmente se va a presentar como va a ingresar a través de la península de la Guajira, pues las mayores prevenciones se generan en el departamento de la Guajira y en Magdalena y también pues una afectación pero a menor escala o un impacto a menor escala en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Entonces aquí lo que estamos llamando es un llamado a atender las recomendaciones de las autoridades. La Dirección General Marítima hace un monitoreo permanente a través de su servicio meteorológico marino nacional donde me encuentro ubicado en este momento en nuestro hospital de pronósticos. Hacemos una vigilancia permanente y una actualización de nuestros pronósticos para entregar información a los tomadores de decisiones, especialmente a nuestros capitanes de puerto en todas las jurisdicciones del Caribe colombiano y facilitamos también la tomada de decisiones a los comités locales y departamentales de gestión del riesgo de desastre. Capitán, ¿esto qué repercusiones podría tener en las próximas horas en materia turística? Es decir, ¿se va a prohibir el ingreso a las playas? ¿En qué playas? ¿Qué nos puede mencionar de eso? Bueno, miren, estas decisiones le corresponden, por ejemplo, el tema de acceso de playas les corresponde a las alcaldías municipales. Para el departamento de Bolívar y el Atlántico no hay restricción en este momento. Los departamentos de La Guajira y Magdalena tampoco la están evaluando las autoridades locales con cada una de las capitanías de puerto, pero lo que sí es que se van a generar unas restricciones al tráfico de embarcaciones menores en estos departamentos que ya les mencioné porque representan un riesgo para la seguridad del avión humano en el mar. Capitán, frente a este tema de las vacaciones, ¿a qué hora se podría o cuándo ustedes consideran que sería el punto más alto o de mayor impacto de esta tormenta tropical? Bueno, miren, sobre todo para el departamento de La Guajira y el norte del Magdalena se prevén las mayores intensidades de este fenómeno el día de mañana y el día sábado. Por lo tanto, se hace un llamado a la precaución, a las medidas de precaución y las autoridades locales van a emitir las restricciones que correspondan. Para el tema del turismo, pues la afectación generalmente viene dada en función de la intensidad de las lluvias porque afecta, estamos hablando que las playas son turismos de sol y playa y las lluvias generan un impacto en este tipo de turismo. ¿Hace cuánto no se veía un fenómeno de estos en el país, Capitán? No, miren, quiero indicarle a todos los televidentes que esta temporada de huracanes se vive año a año. Inicia oficialmente a partir del 1 de julio y termina el 30 de noviembre. Este es un fenómeno recurrente que se hace unas condiciones naturales. Lo que pasa es que los impactos y la trayectoria se ha modificado porque tenemos un frente de altas presiones frente a las costas de los Estados Unidos, lo que hace que la trayectoria de esta onda tropical se mantenga sobre la cuenca caribe colombiana, es decir, unas latitudes más bajas. Pero esto es una situación, no es a situaciones particulares, sino es una cuestión propia de la naturaleza que recorrentemente se presenta todos los años. ¿Cuáles son esos municipios donde más o cuáles se verán afectados por este fenómeno de tormenta tropical, Capitán? Bueno, miren, particularmente los municipios costeros de los departamentos de La Guajira y Magdalena y eventualmente también los municipios costeros del departamento del Atlántico y Bolívar. Es lo que se tiene previsto por el tema del aumento significativo del oleaje y el tema de las precipitaciones y las ráfagas de viento, que es de las que les mencioné anteriormente. Capitán, ¿y ustedes cómo van a ser? ¿Cómo van a estar preparados? ¿Van a estar realizando cuando puedan realizar patrullajes, alertas a las personas que pronto no estén acatando la norma? ¿Cómo se prepara desde allí la dimara? Bueno, miren, la Dirección General Marítima tiene varios componentes. Esas coordinaciones locales y regionales las efectúan cada uno de los capitanes de puerto con las autoridades locales y regionales. Desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas lo que hacemos es un monitoreo permanente de las condiciones. Corremos unos modelos, generamos unos prósticos y entregamos la información a los tomadores de decisiones que, como ya lo mencioné, vienen dados especialmente a través de nuestros capitanes de puerto. De esa información se generan avisos, se generan algunas restricciones y se informan a las comunidades marítimas y locales para mantener las medidas de precaución que correspondan. ¿Esto qué puede generar además, pues, digamos, del impacto allí cerca a las costas, inundaciones? ¿Qué más puede generar esta tormenta, Capitán? Bueno, con el aumento de las precipitaciones que ya lo hemos venido viendo en esta temporada invernal, pues lo que se genera es una afectación a las actividades normales, algunas vías en particular, inundaciones en la ciudad, pero particularmente las actividades marítimas se generan ciertas restricciones por el aumento significativo del oleaje. Las embarcaciones menores en estas condiciones no deben salir a la mar, no deben hacerse a la mar, justamente porque este alto oleaje genera unos riesgos para las embarcaciones y para las tripulaciones. De igual manera, las actividades costeras también tienen ciertas restricciones en la medida en que los vientos y el oleaje los afecten. Pues, Capitán, vamos a estar muy pendientes de lo que, o novedades que se puedan dar en torno a esta tormenta tropical que va a afectar, pues, en varias zonas costeras de Colombia. ¿Alguna otra recomendación, llamado para las personas durante este fin de semana, teniendo en cuenta que sería el pico más alto de este fenómeno natural? Sí, la recomendación también viene dada en función de que hagan caso omiso a cadenas de WhatsApp, pánico. No, mire, se están generando los comunicados. Oportunamente se están publicando y hay comunicación y coordinación entre nuestras capitanías de puerto y las autoridades locales y regionales. Hacer caso omiso a todas esas voces de pánico que generan alertas innecesarias, sino establecer la comunicación con los canales oficiales y consultar las páginas oficiales de nuestra entidad y las autoridades locales. Capitán, hay algunas personas que preguntan sobre si deben cancelar sus vacaciones o, bueno, su temporada, digamos, de puente que se aproxima. ¿Lo deben hacer o pueden acudir normalmente al destino que tenían programado? Pero, más allá de cancelar o no tus destinos, el tema es que tienen que prever que necesariamente en la costa caribe colombiana se van a intensificar las lluvias y ya es una decisión personal si decidieron no viajar. Pero por el momento no sería necesario que cancelaran, salvo unas situaciones muy particulares en la Alta Guajira. Pues, capitán, vamos a estar muy pendientes. Gracias por atendernos y brindarnos la información y las recomendaciones. A todas las personas también que tenían alguna duda sobre esto que se ha generado. Lo mismo que usted menciona, las canas de WhatsApp a veces generan un poco de terror. Capitán, gracias por estar con Semana. Gracias a ustedes. Una feliz tarde. Y a todos ustedes, gracias por estar con el primer canal digital de Colombia. Semana Noticias. Y no se les olvide activar todas las notificaciones para que siempre estén enterados de los hechos más recientes de Colombia y el mundo. No se les olvide activar todas las notificaciones. No se les olvide activar todas las notificaciones. Gracias por ver el video